La noticia más viral de hoy en México. Adrián Marcelo visita el restaurante Luisito Comunica y termina espantado, ya que la cuenta es de miles de pesos. ¿Quién es Adrián Marcelo? Es un conductor muy famoso de Nuevo León. Estudió la licenciatura de Psicología en la Autónoma del Estado y luego hizo un posgrado en Negocios Internacionales. Pero realmente se hizo famoso como conductor, ya que es muy carismático, muy alegre y súper irreverente. A algunos no les cae, pero miles lo aman. Se dio a conocer en multimedios una televisora local, pero saltó a las redes sociales y ahí explotó la fama. Es muy ocurriente. Para muchos dice bastantes tonterías, pero otros en cambio comentan que les encantaría tener un amigo como él. Bueno, ¿quién es Luisito Comunica? Es el youtuber número uno en México y uno de los más grandes a nivel mundial. Hace videos de todo tipo, pero actualmente se dedica más a videos de viajes. Eso sí, ha sabido hacer negocios. Y es que lo comente, si alguien le propone una idea que es buena, él decide apoyar y dar su imagen. Es por eso que tiene muchos negocios exitosos y para muchos ya es millonario. Incluso hasta dicen que es uno de los hombres más ricos de México. Aunque bueno, eso podría ser una exageración. Y es que tiene su propia empresa de telefonía, su marca de ropa, su bebida alcohólica y hasta diferentes cadenas de restaurantes y en varias partes del mundo. Bueno, pues Adrián Marcelo decidió visitar uno de esos restaurantes y muchos quedaron impactados por la cantidad de la cuenta que tuvo que pagar. Y no venía la propina incluida, porque incluso se puede ver en el ticket. El restaurante que visitó Adrián Marcelo, que le pertenece a Luisito Comunica, es Deigo Ikaito. Uno que tiene temática de cocina tradicional japonesa que se encuentra en la exclusiva colonia del Valle en la Ciudad de México. El conductor ordenó platillos como sukiyaki y también carne kobe, con láminas de oro. Sí, eso vende ese restaurante. Por si no lo sabes, lo importante no son las láminas de oro, que para empezar ni saben a nada. Les voy a ser honestos, solo una vez probé oro y esto era con chapulines. Y era un solo chapulín, porque era muy caro. Y la verdad me di cuenta que es un gasto totalmente innecesario, incluso estúpido, porque no sabe a nada. Y se va directamente al baño. Pero si te gusta la presunción y tienes el dinero, pues adelante. Pero lo importante no era esa lámina de oro, sino la carne kobe. Esa sí, es muy diferente. Esa sabe delicioso. No la he probado, pero me imagino por la review que he visto. Y es que según la leyenda, esa carne es de vacas que son tratadas mejor que lo que te tratan a ti y a mí. Bueno, al final a nosotros no nos comen, pero bueno. Eso de que traten también a las vacas, te repito, es una leyenda. Ya en la realidad, más bien, es que son vacas de excelente calidad y las tratan bien. No tan bien, pero bien. Bueno, pues eso comió Adrián Marcelo. Cabe señalar que la influencia fue con seis personas. Pidieron cocteles de la casa con temáticas de anime, platos de tempura, órdenes de nigiri y hasta pidieron un platillo para regalarlo a otra mesa. Pero entonces, ¡paz! Llegó la cuenta. En total fue $16,730 pesos. Si hacemos números, seis personas entre $16,000 son más de $2,500 por cada cabeza. Si no eres de México, $2,500 son $125 dólares. Yo lo sé, para un estadounidense gastar $125 dólares en una comida, pues es un poco, pero no tanto. Pero para un mexicano, $2,500 pesos, sí es una lana. Tal vez incluso es más de lo que ganan en una semana. Y además, como te comenté, hay que aumentar el 10% de servicio. Ya que aquí en México, sobre todo en Ciudad de México, es una obligación. Y tal vez incluso Adrián Marcelo, por lo que es famoso, dio más. Entonces la cuenta se pudo votar aún más alto. Eso de la propina es un debate, pero bueno, no es un tema que tocaremos ahora. Obviamente, si te dan un buen servicio, quieres agradecer al mesero. Pero te repito, ese es para otro video. Lo que es una realidad, es que en la cuenta, Adrián Marcelo tenía que pagar $16,730 pesos. Tras esto, él dijo lo siguiente, y cita. Luisito, quiero que sepas, Luisito, que tú estás pagando esto, no yo. Ya que, para muchos, esto significaba que a Adrián le iban a pagar bastante dinero. Porque este video se iba a hacer muy viral. Y si, tal cual, se hizo muy viral. ¿Y quién se lo iba a pagar? No, Luisito comuniqué. Sino las redes sociales, por la publicidad que iba a aparecer en el video. Obviamente, al ser buena publicidad para el restaurante, Luisito comunica se puso contenta. Y es por eso que le mandó un mensajito abierto a Adrián Marcelo. Ja, ja, ja. Gran video, papi. Eres un jefe, gracias por la visita. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas?